qué tal amigos y amigas de Graveling Review estamos aquí en Eurobike 2023 y en el stand de la casa alemana Bulls esta Grinder 3 una bicicleta gravel con cuadro de aluminio horquilla de carbono y vendría a ser la gama media dentro de su gama su colección de aluminio bicicleta de 1.699 euros y como podéis ver aquí muy pensada también muy orientada al bikepacking con infinidad de sitios de anclaje para poder llevar las bolsas en nuestros viajes tanto las ruedas como todo lo que son accesorios son de la propia casa y son de aluminio con acabados de aluminio así que obviamente también materiales durables para este tipo de bicicleta incorpora al grupo GRX 400 de doble plato de acuerdo jugando con 10 velocidades detrás y con este doble plato también en frenos manetas con el GRX 400 y como podéis ver aquí un GRX con 4630 un 30 de plato pequeño que eso obviamente también nos dará bastante versatilidad a nivel de subidas prominentes etcétera etcétera y luego detrás con 10 velocidades concretamente es un 1136 el que incorpora detrás en definitiva bicicleta durable pensada para el bikepacking para para muchos de nosotros que al final lo que buscamos es no complicarnos la vida en nuestros trayectos incluso creo una buena opción si en nuestros viajes incorporamos zonas de carretera con este doble plato y este 46 de plato grande creo que será suficiente la probaremos os diremos qué tal funciona en nuestra página web en gravelingreview.com gracias hasta la próxima